algo que es bastante insólito en nuestra literatura porque en México escasean los libros de memorias a nosotros nos encanta escondernos de los demás, pero no nos gusta mostrar nuestros francos débiles y de hecho esto me recuerda una frase del poeta Fabio Morábito que dice aquí el habla se esconde bajo tantas heridas que hablar es lastimarse y quien habla mejor es quien mejor se esconde a contrapelo de esta tradición en el último en morir Javier se muestra abierto en canal con todos sus vicios y sus defectos y tampoco oculta su condición de niño bien que en estos momentos de polarización ideológica puede resultar incluso más ricos que mostrarse abierto en canal entonces que yo recuerde solamente José Vasconcelos había escrito una autobiografía tan sincera en México y probablemente José Agustín en el rock de la cárcel de una breve etapa de su vida pero yo creo que esta obsesión autobiográfica de Javier no revela un afán exhibicionista sino que él trata de buscarle sentido a su existencia por medio de la literatura alguien podría creer que es fácil escribir una novela basada en la propia vida porque en ella el escritor no tiene nada que inventar pero yo sé por experiencia que es sumamente difícil porque se corre el riesgo de caer en el anecdotario si el autor no logra crear una armazón o una arquitectura que pueda unir todo este este material y para crear esa arquitectura hace falta inventar una trama a identificar cuáles son los parteaguas existenciales que definieron cómo iba a ser la evolución de su vida y a desechar muchos otros aspectos de la propia biografía porque esta no es una biografía exhaustiva Javier se dejó muchas otras cosas en el tintelo porque sintió que no le tenían cabida en este relato y bueno creo que uno de los pilares o las columnas de esta novela es la relación de Javier con las mujeres porque desde que su abuela Celia que fue la primera que tuvo fe en su talento como escritor Javier fue un varón atípico en el sentido de que él buscaba la amistad con las mujeres sin pretender conquistarlas quería ser amigo de ellas conocerlas profundamente y entonces esta este interés por el alma femenina por entenderla a lo mejor que se pudiera es una de las leitmotivs de la novela que se van cargando de significado conforme va avanzando el relato y que al final cierra de una manera muy redonda cuando nos muestra también como esta este empeño por entrar en en los secretos del alma femenina lo llevó justamente a crear a uno de sus personajes más memorables que es Violeta la protagonista de Diablo Guardián es una rareza que en México los hombres quieran conocer a las mujeres sin propósitos de ligue y esto es algo que hace que la la novela a mí por lo menos me haya resultado tan atractiva porque creo que a pesar de que Javier se pinta en ella como un pícaro como una lacra social y aunque nos muestra por ejemplo que llegó incluso a estar preso en una cárcel de Baton Rouge por indecent exposure además de haber cometido infinidad de tropelías locuras como manejar a 200 kilómetros por hora en la carretera Querétaro y muchas otras barbaridades juveniles muestra por otro lado en contraste con esa vida de pícaro y de malviviente que era un romántico desde muy jovencito que él tenía una aspiración a tener una comunión espiritual con las mujeres que impedía que él quisiera simplemente tener una relación amorosa una costón y punto ¿no? Eso no le interesaba y creo que paradójicamente esa timidez que lo paralizaba también cuando había mujeres que le gustaban pero que dudaba de que fueran a corresponderle ¿no? Pues le ayudó a ser este confidente ¿sí? de las mujeres un confidente de las mujeres que más adelante aprovechó todas estas confidencias con fines de creación literaria ¿no? Es una los escritores generalmente escriben autobiografías intelectuales son autobiografías en las que su formación literaria depende de las lecturas que hicieron a lo largo de su juventud sobre todo ¿no? Y esto llega me temo a hacer pensar a mucha gente ¿no? que los libros son más importantes que la vida en la formación de un escritor ¿no? El último en morir desmiente esto completamente porque para Javier las experiencias son mucho más importantes que las lecturas a pesar de que aquí menciona de refilón muchas de las lecturas que hizo en su juventud temprana ¿sí? Pero él observa que la verdadera necesidad expresiva que él tenía ¿no? Es una necesidad por por contar todas estas impresiones que fue acumulando desde que era muy jovencito ¿no? Y para eso no le iban a servir los libros ¿no? Y bueno yo creo que esta ruptura tan radical suya con la pedantería erudita porque creo que muchos de los escritores de cenáculo tienden a creer que la literatura es algo que nos remite a otros libros y esto sigue haciendo una cadena sin fin ¿no? Las obras de Javier nos remiten de una manera muy directa a la experiencia vital ¿no? Creo que además este libro es un manifiesto contracultural sin necesidad de que Javier emplee esa palabra yo creo que porque a lo mejor ya le parece que forma parte de la jerigonza académica ¿no? Pero si pensamos que la contracultura es la crítica del comercio cultural basado en el prestigio o en la búsqueda del prestigio ¿no? Entonces yo creo que esta novela es una bomba volotó en contra de esa idea de buscar el prestigio a cualquier precio ¿no? Porque Javier tuvo una evolución muy extraña dentro de nuestras letras él se juntaba con rock and rolleros más que con escritores y yo desde que ambos colaborábamos en el suplemento sábado del uno más uno en la época de Roberto Batis me di cuenta de que él escribía desde la posición de un outsider y también me di cuenta de que en sus crónicas en la novela por entregas los hijos de Sigistardo que aquí menciona y que no sé si él vaya a quererla publicar pero los curiosos se pueden ir a las hemerotecas a ir recortando cada entrega de esa novela de Javier en el sábado yo me daba cuenta de que él realmente era crítico musical pero con unas ambiciones de novelista que saltaban a la vista y esto lo comprobé más adelante cuando él publicó Luna llena en las rocas un libro de crónicas sobre la vida nocturna en la ciudad de México que yo le presenté en la Casa Lam porque en esas crónicas yo ya veía que varias de ellas tenían forma de cuentos y bueno lo que no me esperaba desde luego porque esa fue una sorpresa enorme para todos los que lo conocíamos es que tres años después diera el tremendo campanazo que dio con Diablo Guardián y realmente hasta ahora que leo los últimos el último en morir entiendo cuál fue esa extraña evolución y cuál fue la química cerebral que llevó a Javier a dar este gran salto adelante y como no quiero echarles a perder la experiencia de esta lectura no les voy a decir cómo fue que él logró vencer todas sus invenciones en un momento en que además también pudo superar sus limitaciones económicas porque a pesar de que él haya sido en su niñez y en su adolescencia un niño bien más adelante tuvo que meterse a trabajar pasó por agencias de publicidad y por otro tipo de chambas mercenarias de modo que para poder tener el tiempo suficiente para escribir el diablo guardián tuvo que como ya lo van a ver para que no empiece yo a vender trama recurrir a un mecenas pero bueno como no quiero extenderme demasiado si voy a empezar ya nuestra conversación ¿no? escrúpulos o cuáles fueron los pudores que que tuvo que vencer para hacer un ejercicio de introspección tan profundo como este ¿qué tal? ¿qué tal todos? hace un año precisamente estuve yo en la fil presentando el vendedor de silencio de Enrique Cerna entonces pues ahora quise que hiciéramos lo contrario y ahora Enrique es el que presenta mi libro como ustedes ya se dieron cuenta pues tenemos un buen rato de conocernos pasé varios años leyéndolo sin conocerlo sin jamás verle la cara en el sábado de uno más uno nos mandamos mensajes secretos sin enterarnos porque aparte estuvimos en la misma escuela secundaria en fin entrando en materia pues mira Enrique la verdad es que esos pudores los recuerdo poco porque te voy a decir lo que me pasa cuando estoy escribiendo novela especialmente cuando este es de origen autobiográfico siento esa misma necesidad que uno experimenta cuando va a hacer un reportaje a un lugar en el que no pasa nada que pasan dos horas tres horas y dices maldita sea no está pasando nada ¿qué hago? ¿hago literatura? invento todo ¿qué hago? estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para llenar este reportaje con algo pues es lo mismo estoy escribiendo una novela una novela una novela que la extraigo toda de mí toda la información la saco de mi vida y con tal de que el capítulo salga con tal de que la pluma avance no me importa todo lo que tenga que pasar ahí no me importa lo que tenga que sacar del guacal y exhibirlo lo que a mí me interesa es la novela no me interesa yo prestigiarme es más tengo bien claro que el el propósito del novelista es pasar inadvertido yo no escribo un libro para que todos digan ay mira que bien escribe Javier no yo quiero que me olviden a mí quiero que se vayan a la historia y que se olviden ni si escribo mal bien o regular lo que me importa es salvar la historia mi vida mi reputación ¿qué más da? eso es lo de menos lo que importa salvar el libro salvar la novela si eso se salva yo quedo a flote bueno dices al final de un capítulo que tu libro es el feliz recuento de las derrotas que te han hecho novelista yo creo que es obvio que lograste sobreponerte a tus derrotas pero yo te preguntaría si no te sientes amenazado por tus victorias es que las victorias son mucho más complicadas las derrotas uno las asimila como quiera que sea ya me partieron la cara ya ni modo me retiro y volveré después pero cuando te va bien ahí no tienes defensa nadie te enseña qué es lo que tienes que hacer cuando te va bien ni siquiera lo puedes contar porque si lo cuentas ya eres petulante ya empiezas a ver que se dan de codazos o se miren raro porque ya no te soportan y te vas dando cuenta que casi no tienes con quién hablar cuando te va bien hay una soledad que se va incubando al menos en esta chamba una soledad mayor no es la soledad que uno necesita para escribir sino la soledad de quien ya no puede contar su vida varias de las cosas buenas que me pasaron en este libro en vivo que me pasaron las cuento en este libro porque nunca antes las había contado porque me daba pudor es más no es cierto que la palabra éxito nos da como repeluz como que éxito piensa en fanfarrones que dicen mucho éxito hermano y no vamos no es que no quiera uno el éxito es que ya los fanfarrones le han vuelto mala palabra y tampoco pues siquiera uno sufrir todo el tiempo por supuesto ni siquiera uno que le vaya bien pero no es así como se hacen los novelistas Enrique cuánta gente ahorita joven no dice es que los jóvenes no nos apoyan pero es que el problema es que si te apoyan no vas a llegar a ningún lado te tienen que obstaculizar te lo tienen que poner difícil te tienen que poner a prueba yo la verdad me he divertido mucho narrando todos los fracasos que hay en este libro y las partes donde ya no es fracaso donde me va bien son las que más se me complican porque hasta la fecha por más que me lo pregunte no sé qué estaba pasando en mi cabeza cuando recibes 10 15 20 buenas noticias no asimilas ninguna te conviertes como en un zombie que nada más va así con su sonrisa que no puede quitar hola 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 como señorita México y sin realmente saber qué te está pasando bueno dije al principio que el último el morir es un ensayo autobiográfico porque yo noté en varios pasajes que tu estilo es más reflexivo que narrativo yo creo que es la obra de un autor como decía antes que estaba buscándole el sentido a su vida y por lo tanto es normal que algunos de esos pasajes tengan un estilo sentencioso y de hecho yo entre saqué una buena cantidad de aforismos y voy a leer una pequeña selección para amplificar lo que digo la fuerza de un hombre suele medirse por su capacidad de leer en la mirada femenina mi mujer y mi madre se conocieron si mi mujer y mi madre se conocieron si mi mujer y mi madre se conocieron es a través de mí que se hablan y se entienden perdón mi mujer y mi madre nunca se conocieron es a través de mí que se hablan y se entienden and it's a it's a full time job en un mundo vacío de mujeres no habría reptil capaz de transformarse en pájaro los orgullosos son más vulnerables que los desvergonzados puesto que tienen algo que perder y ya por eso viven a la defensiva esta me pegó bastante fuerte otra ser útil a causas que en el fondo desprecias te llenan los bolsillos a la velocidad que te vacía el alma si los hongos la mota o el alcohol hicieran el trabajo por nosotros habría centenares de novelas magníficas e incontables laboreados toxicómanos pero hasta donde sé no se conoce aún el atajo que evite al novelista pelear a cuchilladas con su insuficiencia y la menor ayuda del exterior aún en lo más hondo del agujero sobrevive sobrevive el consuelo de tener unos cuantos fracasos pendientes creo que este es un poco del estilo de Sioran otra tratamos de escribir algo que de algún modo mejore la porquería imperfecta que sabemos que somos y por último a una mujer no basta con amarla es preciso sufrirla para entrar en sus meandros e iluminar de paso los propios escondrijos bueno a partir de estos ejemplos yo te preguntaría ¿cómo lo haces para conciliar la brevedad del aforismo y tu proclividad a extenderte a escribir novelas muy largas? ¿crees que estas frases como de corte filosófico tratan de resumir la esencia de lo que narraste previamente? ¿son como corolarios? ¿cómo las son como conchitas que te vas encontrando en la playa que las vas recogiendo me gustan las novelas sentenciosas si me preguntas cuál es mi primera novela favorita en la vida es el retrato de Dorian Gray una de las novelas más sentenciosas que alguna vez hemos leído me gusta he pensado en hacer un libro de aforismos me gusta el aforismo y sin embargo me doy cuenta que yo no puedo sentarme a producir aforismo eso no funciona pero cuando estoy escribiendo hay como una tengo una como una tendencia a terminar ahí a terminar en una frase que de algún modo me resume el párrafo me resume el capítulo me resume lo que estoy lo que estoy sintiendo no no soy el tipo de escritor que escribe todo lo que sabe o que le gusta mostrar todo lo que sabe escribo para descubrir lo que no sé y muchas de esas cosas que no sé se expresan en esas sentencias que de pronto son cosas que yo mismo descubro vamos no es una sabiduría que yo venga arrastrando y que estoy dispuesto ahora a prodigar no son como hallazgos que forman parte del mismo libro que le dan vida al mismo libro cosas que no estaban ahí y que el proceso de escritura y también forma parte de la diversión de escribir el libro ir encontrando estas cositas así como estas piedritas que van encontrando Halsey y Gretel en el camino para regresar a su casa así lo veo y pues sí tengo esta tendencia a escribir largo y sin embargo también quisiera ser más conciso quisiera ser más directo más eficaz más económico con el lenguaje no es que lo logre pero cada que llego a una de esas sentencias siento como si en un instante lo hubiera logrado claro bueno desde Diablo Guardián has escrito una literatura provocadora con un fuente contenido satírico y de hecho tu obra yo creo que es una gran bofetada a la hipocresía mexicana ¿tú crees que para seguir el consejo del oráculo délfico Conócete a mí ti mismo hace falta una buena dosis de autoescar pues yo si lo creo yo 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 lo veo así nunca me propuse ser un un estandopero un comediante pero creo que toda mi vida lo he sido porque mira yo era ese tipo de alumno que tenía dos dos días de clases en el nuevo curso y él había puesto apodos a la mitad del salón esto por supuesto no ayudó no hacerme popular todo lo contrario pero así como suelo ser duro para para llevarme con mis amigos soy fuerte les digo cosas fuertes tiendo a ser abusivo en la amistad a través del sentido del humor creo que lo primero la primera regla es hacer burla de mí mismo como hago burla de mí mismo más cruelmente que de nadie pues eso ya me da licencia a hacer burla de lo que quiera no me gusta tomarme las cosas en serio creo que la vida es demasiado importante para eso y bueno una de las razones por las que yo leo a Enrique Cerna es precisamente porque tiene esa capacidad de taladrar hondo a sus personajes de reírse de sí mismo de reírse de ellos de hacer ver diría Ionesco el formidable burdel que es este mundo detesto profundamente la solemnidad de hecho ahora que estábamos planeando esta presentación recordarás Enrique que te dije oye pero esto lo vamos a presentar tú y yo pero tenemos que quedar tan lejos como podamos de las misas de tres padres porque tengo un capítulo donde hablo de las misas de tres padres y de toda esa solemnidad de la cual se reviste a la literatura esa solemnidad tan pedestre y tan tan inútil entonces para mí la literatura no forma parte de los deberes no forma parte de la zona grave de la vida al contrario entonces pienso que esa literatura no está ahí para destapar las cosas para llamarle las cosas por su nombre para meter ahí la burla el sarcasmo cuando más se necesitan entonces para qué estaría la literatura Muy bien me decía fíjate que tu obra me recordó un verso de Rubén Darío que dice que en la creación literaria en la poesía lo dice él ser sincero es ser potente y yo creo que en tu obra pareces haber llevado ese consejo a la práctica ¿no? ¿tú aspiras a que el lector se vuelva con confidente como tú lo eras con tus compañeras de la Ibero? Aspiro a que los lectores se vuelvan mis cómplices no mis confidentes Aspiro a que sean mis secuaces ¿sí? Me ilusiona la posibilidad de que algún familiar de mis lectores les diga oye no me haces eso eso está mal que me haga ver como una mala amistad como una mala influencia una mala compañía me divierte esa idea de tener al lector como cúmplice porque bueno los libros que más me han gustado los que más me han volteado la cabeza son precisamente aquellos que no me han dado el papel de lector sino el de cómplice aquellos con los cuales no solamente no salgo no salgo no solamente salgo salpicado sino salgo completamente empapado de eso se trata y para mí esto tiene que ver con un ritual de de apertura total un ritual de de abrirte las tripas de abrirte la capa de abrirte todo lo abrible y decir ok el sepuku ¿eh? el sepuku el sepuku exactamente un mishimazo así aquí abro y a ver que sale y trato de abrirlo mientras me río digo no me gusta tomarme las cosas demasiado en serio mi manera de tomarme las cosas en serio mi mujer me lo reprocha todo el tiempo me está contando algo y no me puedo aguantar las ganas de decirle alguna tontería y me dice ahí va el retroécano me trae corto con el retroécano bueno ya ya no se lo he hecho tanto pero en lo que tiene que ver con la escritura y hablar el retroécano soy yo leyendo el último en Mori me di cuenta de que tú le prestaste una gran cantidad de elementos de tu personalidad a Violeta porque realmente ella es una pícara ¿no? una mujer que se burla de la moral de las apariencias que trata de utilizarla en su favor etcétera etcétera y muchos de los episodios de tu de tu autobiografía ¿no? pues me remitían a ella ¿no? yo creo que tú hiciste con ese personaje un ejercicio de desdoblamiento de la de la personalidad ¿no? que creo que es uno de los más interesantes experimentos que puede hacer un escritor o una escritora cuando hace un personaje masculino muy convincente ¿no? ahora yo te preguntaría algo que me intriga si se tendrán también los retratos de mujer ¿por qué rehúyes desde desde el diablo guardián a los personajes femeninos? no lo había pensado touché supongo que fue demasiado cuando me preguntaban si yo era Pig y que tenía tanto que ver con Pig yo decía lo que pasa es que tengo ahí a Pig para que no se den cuenta que Violeta soy yo Pig es apocado es tímido bueno yo fui tímido en alguna época de mi vida pero ya no queda mucho de eso no queda nada diría yo y para mí el reto no era entender a Violeta el reto era ser Violeta adueñarte de su pasado adueñarte de todo y vivir completamente dentro de ella ese era el reto supongo que fue muy cansado muy complicado porque terminando yo ya no quería hacer nada parecido me decían oye no va a ser Diablo Guardián 2 la venganza del hijo de Violeta pues no yo no quería no lo haré pero ciertamente ahora que me lo dices siento ese vacío que dejó Violeta y lo he venido sintiendo ahora que trabajo en un guión con una idea que tengo yo un guión personal que estoy desarrollando tengo una protagonista mujer precisamente porque de pronto sentí que la necesitaba mucho y que ya estuvo bueno ya me cansaron los machines qué bueno qué bueno que regreses por ese mal camino pero bueno fíjate que Proust escribió una novela autobiográfica dividida en siete tomos la famosa En busca del tiempo perdido tú ya llevas tres tomos de novelas autobiográficas ¿ya agotaste esa veta o te vas a seguir prostituyendo? le falta la sombra de los muchachos en flor no yo creo que yo creo que ya no vamos cuando terminé la idea de la punzada me preguntaban vas a hacer otro autobiográfico decía ni muerto ya que voy a andar haciendo no tengo nada que contar pero pues eso les pasa por creerle a un novelista un cambio de opinión con mucha asiduidad precisamente aquí en el último y morir en el segundo capítulo cito una canción de Raúl Seixas que se llama Metamorfosis Ambulante y dice yo prefiero ser esa metamorfosis ambulante a tener aquella vieja opinión formada sobre lo que ahora estoy dispuesto a hacer y lo que no estoy dispuesto a hacer lo que vaya a hacer de aquí a 10 15 años no tengo la menor idea a lo mejor me echó otra a lo mejor me ocurre escribir unas memorias kilométricas que yo me voy mismo me voy a borrer de escribir no sé no sé qué se me va a ocurrir yo creo que no yo creo que ya lo que tenía que contar ya lo conté en este caso pues tú dices que el autor es decir yo le busco un sentido a su vida si este es un acto de amor a la escritura y una forma de explicarme por qué ese es el sentido de mi vida y cualquier otro no tiene importancia decía Camión que si descubres el sentido de tu vida te conviertes en esclavo de él por eso la vida no debe tener sentido lo dice el mito de Císico y bien a mí no me importa si me esclavizo a la escritura puesto que mi vida entera siento que es un laboratorio de la escritura y también por eso pues no tengo la menor idea de que voy a estar escribiendo pasado mañana y pues bueno esto es una forma de fugarme del sentido de la vida puesto que no sé qué va a venir después solo sé que quiero seguir escribiendo qué es lo único que sé hacer y que insisto no sé de qué voy a escribir después bueno yo no sé cómo andamos de tiempo pero yo voy a seguir si ya me paso pues me cortan porque ya perdí la noción del tiempo con esto de las cortes que tuvimos pero algo que me sorprende de tu laboratorio creativo es que te impones cuotas de productividad aquí lo cuentas en el último en morir y esto viene a raíz justamente también del diablo guardián cuando tenías un deadline para entregar la novela inscribirla en el premio alfaguara pero es algo que has una costumbre que has mantenido y que tú sigues poniéndote una especie como de látigo interior de esas cuotas de productividad temes que puedas recaer en la indolencia de tus primeros años como escritor si no no te flagelas de esa manera no lo temo Enrique lo sé lo tengo perfecto claro yo no entiendo por las buenas no soy esa clase de persona a la que le puedes confiar y decir oye entonces vas a ir avanzando poco a poquito si hay conforme yo voy avanzando no 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 hay demasiadas tentaciones en el mundo y soy demasiado consciente de ellas entonces de hecho cada vez he ido siendo más duro para imponerme estas cuotas de hecho nunca había sido tan duro como en esta novela porque todavía en las otras registraba yo mi avance escribiendo en un calendario pero en esta sí me dije tres cuartillas mínimo diario de lunes a viernes todo el verano nunca había hecho eso había buenos días malos días días que hacía frío y no podía escribir días calientitos y que me sofocaba y tampoco podía escribir y dije adiós pretextos adiós supersticiones y hubo mucho tiempo diciendo que no creo en la inspiración y este va a ser el momento de demostrar que la inspiración en lo que a mí respecta no existe hubo días más bien noches en que me paré ya en la oscuridad porque hasta esa hora terminaba de escribir picota del día ni modo lo sentimos tengo que probar que la inspiración no existe que yo voy por mis páginas cuando quiero y me costará mucho trabajo dejaré el sangre ahí pero de que termino termino no quiero pensar en mí como un escritor sino como un plomero vine a arreglar esa fuga de agua y si no la arreglo en la noche no cenamos en mi casa así que más me vale arreglarla y no apelar a la inspiración bueno y este asunto de la productividad me lleva a otro aspecto de tu obra que cuando yo escribí hace tiempo una reseña de Diablo Guardián destacaba que es tu relación de amor-odio con el dinero que se ve a través de Violeta pero creo que es algo que es muy particular de ti el artepurismo condena por completo los intereses mercenarios dentro de la literatura pero hay casos como el de Balzac que escribió novelas maravillosas trabajando 18 horas diarias y atuborrándose de café hasta reventar porque murió bastante joven por ese tren de café que nos muestran que en ciertos casos esa musa mercenaria puede dar buenos frutos esto lo hacía Balzac porque tenía que mantener a varias amantes que además eran amantes caras que exigían carruajes etcétera vestidos muy elegantes y todo y él tenía que estar fletándose escribiendo como loco el pobre ¿no? yo te preguntaría ¿tú crees que las musas aceptan sobornos o que el interés económico es una motivación artística tan válida como la necesidad expresiva? miren Enrique si a mí me dicen con esta novela vas a ganar todo este montón de dinero eso no me va a hacer escribirlo pero si me prestan el dinero si me dan un adelanto ya me jodí necesito el compromiso entonces a mí me dan el dinero y ya me siento estafador siento que de alguna manera tengo que ponerme el poder del compromiso es lo que me hace escribir el primer libro que hice en mi vida la biografía de Caimanes lo hice gracias a que hablé con ellos me comprometí y ya no pude echarme para atrás de ahí cuando escribí una llena en las rocas bueno yo tenía una columna semanal que tenía que cumplir gracias a eso lo hice cuando vino Diablo Guardián fui a ver al mecenas un amigo de mi papá y le pedí dinero prestado y como le pedí dinero prestado ni hablar tenía que pagarlo tenía que escribir ahora yo yo mi vida he sufrido una situación que hasta la fecha no logro explicarme a mí me pagan con dinero de mala calidad y la prueba de eso es que no me dura apenas entra por una bolsa sale por la otra no se me calienta en la bolsa el dinero siempre he sufrido esa situación y creo que Violeta lo refleja muy claramente Violeta a Violeta y a mí el dinero no nos dura nunca he pensado en esta población voy a hacerme inmensamente rico vamos no sería que me molestara verdad tampoco creo que eso vaya a pasar creo que tenemos una relación bastante hipócrita mustia con el dinero porque uno de los pilares de la buena educación consiste en decir que a uno no le importa el dinero hombre a mí me encantaría tener la suficiente cantidad de dinero para que no me importara pero es que si no me importa no pago la renta si no me importa no comemos lo siento mucho ahora yo quería dedicarme profesionalmente a la escritura esto es lo que siempre he querido hacer y lo que a mí realmente me interesa es que los lectores no se quedan dormidos con mi libro en las manos si puedo hacer eso todo va bien ya sea que venda más o menos libros la novela pues por supuesto queremos que sean más pero siempre veo para adelante entonces siempre estoy pensando en cuál va a ser el siguiente libro que voy a escribir y algún día me dijo mi padre mira hijo no corretees el dinero deja que el dinero te corretee a ti entonces yo lo que hago es ponerme a chambear y digo pues ya vendré el dinero no pienso mucho en él pero tanto como que no me importa ya quisiera yo pues ya estamos en los últimos minutos la porra sigue así como la de la primera toma de esta presentación la porra sigue Javi Javi y hay porra también para Enrique Enrique y esto ya se está acabando esto ya se está acabando señores esta presentación de El Último en Morir señor señor siga al ciclista porque me robó el corazón así es que vamos todos a buscar esta novela gracias Enrique tenemos unos minutos para una última reflexión en torno a tu lectura y después que Javier le diga adiós a todos sus lectores de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara bueno pues nada más invitarlos a que conozcan esta novela que les va a iluminar muchos aspectos desconocidos de la vida de Javier pero también muchos aspectos desconocidos de cómo se forma la vocación literaria ¿no? y además de qué manera está mezclada con los sentimientos con las pasiones eso es creo la clave de este libro bueno este es el momento el maravilloso momento en el que termina la presentación y uno se va ya al módulo de autores cualestán de la y eso este año me lo quitaron ni modo ni modo Guadalajara si nos vamos a ver el año entrante por allá por allá porque si hay algo claro es que los que estamos en la fil los que queremos a la fil no la vamos a soltar diga el poder lo que digan muchas gracias por estar aquí gracias gracias a todos en nombre de Alfaguara y Penguin Random House muchísimas gracias aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara hasta luego